Actualmente el país presenta un desabastecimiento de las vacunas de la marca Sinovac, lo que ha implicado un retraso en la aplicación de las segundas dosis en el país. Sonson no ha sido ajeno a este fenómeno. No obstante, la falta de dosis de la vacuna, los retrasos en Sonson, según las autoridades de salud municipal, serán de unos pocos días. A nivel nacional tenemos en este momento cierta escasez de dosis de vacunas Sinovac, que son las que estamos aplicando en nuestro municipio, a la espera de que llegue un nuevo lote para la distribución en nuestro departamento y en nuestro país. En este momento dentro del hospital contamos con algunas pocas dosis que estamos guardando para completar los esquemas de vacunación. Sin embargo, pues se sigue haciendo el proceso de vacunación para aplicación de estas segundas dosis, pero en el momento no estamos iniciando esquemas, o sea, no estamos aplicando primeras dosis a la espera de que nos lleguen los biológicos. Efectivamente es cierto. Ya las dosis de Sinovac en el país, en Colombia, ya el Instituto, el Ministerio de Salud ya no tiene dosis para entregar. O la semana pasada, no tenía, esta semana que terminó, no tenía dosis para entregar. Pero ¿qué sí se recibió? Se recibió un comunicado también el día viernes, donde el Ministerio de Salud nos da la tranquilidad entonces de que hoy, precisamente hoy, al país van a llegar dosis de Sinovac, para ser entregadas a todos los departamentos y ser desescalonadas a los municipios. Por ahora, de llegar las nuevas dosis de Sinovac a Colombia, el 11 de abril se espera que el día miércoles lleguen a Sonzón, un nuevo lote para cumplir el esquema a quienes ya han sido inmunizados con la primera dosis. Creemos que para esta semana que iniciamos vamos a recibir vacunación para poder seguir vacunando ¿cuál etapa? La etapa entre los 60 y los 79 años de edad, desescalonando de a 5 años, entre 75 y 79, 70 y 74. Hay un asunto y es que hemos realizado algunas campañas, una sola campaña, una campaña de vacunación, podría decirse masiva. De acuerdo a la disponibilidad que tengamos, pues vamos a tomar las enseñanzas de ese día, para que podamos también promover otra campaña similar, donde tengamos la autorización para poder realizar la vacunación extramural, para que podamos llegar a las veredas. A ustedes los vamos a vacunar a todos, solo que en este momento estamos a la espera de esa disponibilidad, de que tengamos la cantidad necesaria y que tengamos la autorización de realizar por parte del puesto de vacunación autorizado, que es de la S-Hospital San Juan de Dios, salir extramuralmente a las veredas y también hacerlo, o ese proceso de vacunación de manera domiciliaria. A la fecha del sábado 10 de abril, Sonson ha recibido 1.992 dosis de vacunas contra el COVID-19, todas de Sinovac.